Bueno, de verdad, ustedes si que son unos mamabichos por hacerme jugar este fucking juego, es como la cuarta vez que lo juego y me ha salido todo mal, todo mal, y dice aquí, collect 8 pages, bicho, bicho, tengo miedo, de verdad, estos son unos cabrones de verdad, tengo miedo porque hay tanto bosque, son un bicho grande ahí, carajo, eso diabo, se salió a esta cabrón, de verdad, pero ustedes son unos mamabichos, cabrón, se me están parando los pelos, aquí dice, collect 8 páginas, yo no voy a coger 8 páginas, yo voy a buscar el Slenderman, uff, estoy bien cagado, estoy bien cagado, entro aquí, no, está loco, está loco, vamos a entrar, vamos a entrar, bicho, bicho, ah, mira eso, chulo, ay, mala mía gente, si no se escucha, es que, pues, no sé, se jodió el audio o algo, me van a escuchar a mí, pero el juego no, y de verdad, jugarle esto con geser es horrible, mano, ahora se me están parando los pelos de espalda, me meto en el bosque, nah, está loco, you crazy motherfucker, ah, vamos a meternos en el bosque, que se joda, cabrones, si ustedes lo ven, yo no lo veo, yo no lo veo, cabrón, cada vez que apago la luz, cabrón, se me paran los pelos, cabrón, porque tengo miedo, mira, bicho, uh, run like the wind, motherfucker, run like the wind, anda, anda, estoy cagado, ¿qué es esto? no sé cómo agarrar eso, uh, ah, esto no es bueno, no, bitch, ¿qué es esta mariconería, mano? no, perdí, estoy cagado, eh, a rayos, perdí, goodbye, poli, goodbye, poli, diablo, se me están parando los pelos, ¿qué es esto? en la espalda, a todos lados, ¿qué es esto? se me acabó el turbo, no puedo correr, y tiene una música, boom, boom, anda, perdí, 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 míralo ahí, cabrón, ahí, 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 anda, corre como puta, corre como puta, ah, bicho, yo no te tengo miedo, hijo de la gran puta, no te tengo miedo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó, hijo de la gran puta? eh, no, no, bicho, no, 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 no te tengo miedo, hijo de la granje, No te tengo miedo, hijo de gran puta Yo no te tengo miedo Wow, wow Pendejo Pendejo Pendejo, era un pendejo Wow Me cague Me cague tanto Porque lo estaba buscando a él No estaba tratando de pasar el juego Pero pues, me cague Esta es mi cara gente Recuerdenla Saludos, este es el Poli Reportándose para ustedes, puñeta